Personajes realmente rotos, cambios de balance, cambios en los mods de juego, cambios en los cofres del juego y mucho más en el vídeo de hoy. Y sí, desde mañana mismo tendremos la nueva actualización de Spooky World, de este mundo tenebroso en el que tendremos que conseguir los tres nuevos personajes. Pero antes de ello, te cuento un poquito de qué va a ir el evento. Y es muy sencillo, tendremos que recolectar calabazas en las partidas, como hemos hecho en otros mundos, pero esta vez lo haremos un pelín diferente. Antes nos encontrábamos los elementos por la pantalla, por el juego, y ahora si tenemos a Mavis, Greg o incluso si destruimos las zanahorias o los árboles, podremos conseguir más calabazas. Así que, oye, te recomiendo echarte unas buenas partidas a partir de mañana y así podrás conseguir esos nuevos cofres tenebrosos que te permitirán conseguir los tres personajes. Pero no te olvides que al final del todo habrá una skin exclusiva de poco tenebroso para el que llegue hasta el final, así que toca darle. Por supuesto, el evento solo va a durar una semana y si no lo consigues, no te preocupes. El Camino Squad obtendrá de nuevo este Spooky World para que puedas llegar subiendo niveles de forma normal. Ahora, hablemos de los personajes porque de verdad hay uno de ellos que está demasiado roto y no tiene ningún sentido. Empecemos por Poco. Poco en su forma bebé, tenemos que decir que Poco es una unidad común, importante, va a curar a los aliados. Cada vez que venzamos a un enemigo, curará a la squad. Hasta ahí bien, en su forma clásica, cada vez que golpee siete veces, hará su ulti, la misma ulti que tiene en Brawl Star, y curará en área, cosa que está demasiado, demasiado roto. Pero, atención, porque aquí viene lo fuerte. En su forma super, esa cura que haga será todavía mayor. Y en su forma ultra, lanzará a su ulti mucho más rápido, en vez de con siete ataques, con cinco. De verdad, deja al médico de un lado. Frank también me ha gustado bastante, y es que es una unidad rara que va a tanquearse. Todo el daño va a hacer muchísimo daño y encima ataca en área. Atención, en su forma bebé, el golpe normal que pegue, golpeará en área igual también exactamente que en Brawl Star. En su forma clásica, hará que cuando golpee, todavía haga más daño y en un área un poquito mayor. Y es que lo fuerte viene a partir de su forma super, en el que cada vez que le hagan daño, irá acumulando golpecitos de la ulti. Y cuando pegue el golpe, hará todavía más daño, gastando toda esa barrita. Es decir, recibirá daño y cuanto más daño reciba, más daño hará. Una auténtica locura. Y en su forma ultra, cuando recargue la barra entera, lanzará literalmente la ulti de Brawl Star. Es decir, golpeará y estuneará en todo el área de golpe. Frank, me ha encantado. Me parece una unidad muy, pero que muy divertida. Pero no tienen nada que hacer contra el Coronel Rufs. Atención, porque el Coronel Rufs viene a romperlo todo. Y es que cada vez que seleccionemos al Coronel Rufs, fusionará a una unidad de la que tengamos en la squad automáticamente. Fácil y sencillo. Además, nos dará más oportunidad de que nos salgan cofres de fusión por la cara. En su forma bebé, evoluciona a una unidad de la que tengamos en la squad automáticamente. Tengo un bebé bárbaro, pum, se transforma en un bárbaro fusionado. En su forma clásica, hará que todas las unidades fusionadas del equipo tengan todavía más vida. Bastante bien, ya diría, porque una vez que ya lo tienes, ya está fusionando una unidad y ya le está dando más vida. Pero en su forma super, hace que cada vez que abras 6 cofres, te garantiza un cofre fusionado. Es decir, una auténtica locura. Puedes ir primero que si abres 6 cofres con él, un cofre de fusión garantizado. Y en su forma ultra, hará que todas las unidades fusionadas de nuestra squad tengan más daño. Así que sí, dará más vida y más daño a las unidades fusionadas. Nos fusionará una unidades automáticas y nos dará más porcentajes de cofres de fusión, más garantizarnoslo. Creo que está ultra roto. Creo que va a marcar una gran diferencia en las partidas, pero tendremos que verlo. Los dos nuevos mods de juego que llegan a Spooky World serán Loot Machines, es decir, máquinas aleatorias que aparecerán en partida igual que lo hacen los cofres monstruosos. Es decir, aparecerá una máquina con un precio y nos dará diferentes tipos de recompensas. Nos podrá dar gemas, nos podrá dar turbos, nos podrá incluso dar llaves. Creo que es un modo realmente divertido, pues tendremos que decidir si gastamos el oro en seguir abriendo cofres para unidades o nos arriesgamos a abrir una de estas máquinas aleatorias por la recompensa. Puedo decir que he probado el modo y me parece una auténtica barbaridad y es muy pero que muy divertido porque puedes comprar ofertas como por 20 monedas, 3 llaves al final de la partida. Es decir, es una auténtica pasada y creo que será muy pero que muy divertido. También tenemos el modo de los Mega Jefes finales. Tendremos un Rey Esqueleto gigante y un Kaiju Zombie gigante enfrentándose en el centro del mapa. Ellos dos se van a pegar entre ellos haciendo ataques en área golpeando y tendrán muchísima vida. Pero si los vences también podrás obtener una gran cantidad de recompensas. Pienso que será un pelín aburrido pero después en el vídeo verás cómo han podido mejorarlo. Y pasemos a los cambios de balance pues han hecho bastantes cambios, cosas que no me esperaba. Así que muy atento. Han hecho que el primo cada vez que lo seleccionas tenga ya la ulti automáticamente cargada. Es decir, en cuanto selecciones a un primo podrá lanzarse con ese codo intergaláctico para stunear a cualquier enemigo o squad. Cosa que me parece increíble y que haga que quizás lo seleccionemos un poquito más. Al médico, no se sabe por qué, le han subido un poquito más la vida para que aguante y tenga un poquito más de relevancia. Quizás es por la aparición de poco. Al goblin ultra le han dado más monedas cuando aparece para que sea interesante esa evolución. Veremos qué tal funciona. Y han hecho que las bombas que te da el hechizo de Dynamite también sirva para destruir tanto zanahorias como árboles. Oye, no sé por qué antes no lo hacía. Como hemos podido ver, han hecho caso a la comunidad y ahora tanto Bea como la chica tanque tendrán indicadores en el mapa de dónde están las abejas y dónde están los tanques. Cosa que me parece increíble. A León le han quitado algunos problemas que tenía. Ahora ya no será totalmente invisible porque era una locura no poder verlo. Será semi-invisible, semi-transparente. Y cuando le quitemos la invisibilidad se podrá ver un poquito más. Antes se volvía totalmente invisible y era una locura. A Pam también la han mejorado cuando la fusionas y es que ahora cuando obtienes su fusión la cura que aparece, es decir, su estación de curación es muchísimo más grande y poderosa. Así que ahora puede que Rente seleccionarla un poquito más. A la bandida también la han mejorado y es que es una unidad que prácticamente se utiliza poco o nada. Y han hecho que cuando la fusiones puedas obtener algunas gemas más. Es decir, ahora una bandida en ultra totalmente fusionada te dará un total de 50 gemas. Por último, Penny, que por fin era hora. Ahora cuando la fusionas te da un mapa extra. Y es que antes no te daba mapa cuando la fusionabas. Ahora sí, así que ya sabes, una Penny fusionada equivale a 4 mapas del tesoro. Cosa que está bien riconudo. Han hecho también que los enemigos de los diferentes mapas como el Duende Lanzadardos, el Bomber o la unidad que dispara del mundo de Boom Beach dan un poquito más de oro. Y otras unidades como el Kaiju o el Sabueso de Lava aparezca un poquito más rápido en las partidas porque es verdad que tardaban muchísimo en reaparecer. Y vayamos a los cambios de los mods de juego que, bueno, son poquitos pero hay bastantes. Empezando por bosque de cristal o árboles de cristal, como quieras llamarlo, hace que ahora los árboles se puedan destruir con hechizos. Cosa que antes no se podía y no sabemos por qué. Pero a cambio cuando destruyas esos árboles con un hechizo te dará muy poquito luteo. Así que tendrás que seleccionar qué hacer. En el modo de cambia formas han hecho de nuevo, es que es increíble porque lo nerfearon, lo buffaron y ahora lo vuelven a nerfear. Y es que ahora la máxima cantidad de cosas que te van a dar es 3. Y me explico, Jessie, Penny, la bandida, todas estas unidades que te daban un montón de hechizos o de mapas, ahora te darán un máximo de 3. Para que no te aproveches del buff como pasaba con Jessie y que sueltes 200 torretas de golpe. Pollitos creciditos tenía un problema y es que cuando tenías a un pollito crecidito fusionado, equivalía a una unidad de tu squad y hacía que los cofres fueran más caros. Cosa que entonces intentabas evitar hasta el final de la partida. Ahora ya han arreglado eso. Y de lo que os quería hablar y me parece muy interesante es que han cambiado la probabilidad de que te salgan dobles modos. Y va a funcionar así, los modos que van a tener muchísimas posibilidades de que te salgan dobles será sobrecarga de turbos, empezar con una fusión y el nuevo modo de los megajefes finales. Por eso he dicho que tendrá bastante sentido, imagínate megajefes finales con sobrecarga de turbos. Creo que sería muy divertido. Después con un poquito menos de porcentaje pero también bastante alto tenemos sobrecarga de gemas, monstruos mascota, enredaderas furiosas, sobrecarga de hechizos, cofres épicos a go-go, el modo de tic-tac y por último cofres ganga. Cosa que ahora con Rufus le voy a tener bastante miedo. Y por último los que tendrán también un poquito de oportunidad pero ya no tanto serán botas de oro, cambiaformas y el nuevo modo de loot machines. El de las máquinas de recompensas. Otro cambio muy interesante de las partidas y del gameplay es que los cofres de suerte, los cofres de fusión, los lucky finds han cambiado. Y es que antes aparecían por nada y se podían aprovechar. Han cambiado lo siguiente. Ahora los que estén en primeros puestos no van a tener tantas posibilidades. Los que estén en primeros y últimos puestos pero tengan squad más grandes, cosa que se aprovechaba porque no cogías gemas pero tenías una squad super grande. También han hecho que se reduzca la posibilidad. Y han hecho que puedas obtenerlo hasta el final de la partida incluso que la oportunidad de que te aparezca sea todavía mayor. Así que eso está genial. Por último ha aparecido el botoncito arriba a la derecha de que oye si por algún casual, no entendería el por qué, no quieres coger el cofre de fusión. También puedes cambiarlo por una cartera de cofres totalmente normales. Cuando ahora hay un big looteo, es decir, cuando explota la mina de gemas, cuando vences a un enemigo gigante, ahora toda esa cantidad de recursos no va a explotar a lo loco. Va a ir un poquito más concentrado al medio para que no el que esté alejado y por alrededor se aproveche de ello. Y también han hecho que aparezcan más corazones en el mapa y es que antes apenas aparecían. Así que ahora habrá más curaciones. Por último, cambios pero no por ello menos importantes. Tenemos las mejoras en los cofres y es que ahora los taps, es decir, cada oportunidad nos dará, como habéis visto, más cantidad de recompensas. Es decir, más bebés para que podamos aumentar la cantidad de evoluciones y de cofres estelares que vayamos a abrir. Cosa que está genial. Pero a cambio y con todo el dolor de mi corazón, han quitado las evoluciones clásicas y supers que te podían venir en el cofre de forma normal. Para que te salgan, en teoría, más bebés y que puedas conseguir más puntos estelares según nos dicen. Creo que es un cambio un poco raro, pero prefiero eso a que me salga una super en un cofre y me dé un punto estelar. Ahora, conseguir energía de portal en la partida ya no tiene límite. Muchos sabéis que el límite era 2000 puntos de energía de portal al día y ahora no tiene límite, así que podrás jugar indefinido e infinito. También han mejorado los problemas que estaban teniendo muchos dispositivos Android y han cambiado algunas descripciones de habilidades y de personajes que no quedaban muy claras. Así que sí, todo esto viene en la actualización de noviembre. Si te estás preguntando, Samuel, dame información de los nuevos modos de juego, Samuel y el pase de batalla, es algo que todavía no tenemos la información más allá de lo que vimos en el tráiler. Así que tendremos que esperar a más noticias de este mes que seguro que nos tendrán que decir algo. Así que, muy pero que muy atentos, esta semana espero poder traeros más noticias, mañana la nueva actualización, código SAMULYMALIMON en la tienda y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.